Gracias, señor presidente. Diputados, diputadas, el pueblo de México está pidiendo a gritos un cambio en la vida pública de nuestro país. Y el pasado primero de julio se dio un cambio de timón. Ya no más proyectos neoliberales en contra del pueblo, ya no más actos de corrupción, ya no más actos de impunidad, ya no más represión. No hay caudillo sin pueblo. Y en este país hay mucho pueblo. Pero hemos tenido muy mal gobierno. El fuero constitucional viene desde la época de la colonia. Y el problema es que ustedes, los que han mal gobernado este país por décadas, han hecho del fuero constitucional una moneda de cambio para tener impunidad en sus malos y corruptos gobiernos. El fuero constitucional, ustedes lo fueron descomponiendo con esa forma de abuso, con actos corruptos a vista de todo el mundo. Y ahora vienen a darse golpes de pecho cuando tuvieron años y años para hacer bien las cosas. Y ustedes bien saben que ese dictamen que está en la Cámara de Senadores y que votaron en esta Cámara en el mes de abril fue por conveniencia política y porque estábamos en pleno proceso electoral, pero ni con esa calentura electoral pudieron aprobarla. Y gracias a ustedes, el fuero ha sido en las últimas décadas una vía de escape para verdaderos delincuentes y con privilegios. Por eso sostengo que el fuero no es un privilegio, es una protección para las funciones públicas y populares que nosotros representamos. Pero ustedes han desgastado y degradado esta protección con su estafa maestra, con su Casa Blanca y con todos los actos de corrupción en contra de nuestro pueblo. Nosotros, en esta Cuarta Transformación, nos planteamos la austeridad republicana. Y la austeridad no solo significa la reducción de dinero. Por eso proponemos quitar el fuero constitucional porque la austeridad es vivir con dignidad. Normalmente, como cualquier ciudadano, es poseer las cosas y no que las cosas nos posean a nosotros. Dejemos de lado ese consumismo feroz y veamos a los ciudadanos como lo que son, semejantes a nosotros y no nos sentamos superiores a nuestro pueblo. El dar este paso es actuar con sobriedad, es actuar en consecuencia con nuestro pueblo que tanto nos demanda justicia. Llegó el momento de que todos y todas aquellos que se quieran dedicar a la política se vayan acostumbrando a vivir como la mayoría y no como a una minoría rapaz que ha utilizado el fuero constitucional como una moneda de cambio para tener impunidad, privilegios a costa de nuestro pueblo. No mentir, no robar y no traicionar es por lo que estamos firmes en esta máxima tribuna. Muchas gracias, señor presidente.